Yo soy el macumbiambero De toda impesta región Soy el negro Juan Simón Siempre alegro y puñanguero Mi camisa almidona Con flores y pajarito La tengo lista y planteada Pa' cuando la necesito Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Cuando repica la caja Le conteste el llamador Y la flauta se desgaja La pique, peando, me atando La guanjaraca rascando Su lomo todo erizado Dejo a la cordeo mostrando Su postilla trementado Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Yo soy el macumbiambero De todo viste esa región Soy el melo Juan Simón Siempre ha de mi cuyanguero Mi camisa almidona Con flores y pajaritos La tengo lista y plancha Pa' cuando la necesito Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos Alegrar al corazón Venga, compadre, bailemos La cumbia de mi región Venga que así lograremos ¡Salud!